Bueno, me descargué este juego que tiene buena pinta, nada más que no lo jugué bastante. Quiero que este segmento de vídeos sean rápidos, nada más para que miren ustedes dos o tres misiones. Este es el tutorial. Miren dos o tres misiones y se pueden decidir si se lo descargan o no. Pero a mí me parece que está entretenido. Por eso, la bicicleta sola acelera, no le tienen que aplastar a ningún botón, simplemente cuando vayan de bajada le aplastan hacia abajo para que agarre más velocidad. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta cuando lo empecé, hasta la segunda vuelta, pues ya le agarré el rollo. Y pues por eso lo metí en esta gestión, porque me gustó, me agradó mucho. Hicimos el tutorial e hicimos un mapa más. Y pues aquí el tutorial es muy claro. Ahí la flechita, le aplastas para abajo claramente y ya te ayuda. De hecho, ahí sale verde de que lo estás haciendo bien. Sale. Ahí lo quitamos, ahí otra vez. Ahí yo todavía pensaba que acelerabas con la flechita de arriba, pero no, solo aceleras. Entonces, la flechita para arriba es para este tutorial, para los saltos. Entonces, yo no me doy cuenta hasta ahorita. Si se dan cuenta, no sé, no sé a lo que se refiere. Y ahí, ahí es donde me doy cuenta. Y ahí es. Pues se ve la diferencia. De hecho, en todas las carreras que vienen se va a ver, pues que ya le agarré el rollo. Y está muy fácil y pienso que está entretenido. Aunque puede llegar a ser repetitivo. Hay varios niveles, me imagino. Y más adelante me imagino que vas a tener que ir arreglando tu bicicleta. Este, y todo ese tipo de cosas. Te puedes cambiar de trajes. Entonces, pues puede llegar a ser algo entretenido. Hay diferentes mapas, diferentes pistas. Aquí no se había rebasado, pero lo alcancé. Y aquí pasamos al otro tutorial. Que se llama, es de... Bueno, aquí nos pide su ayuda a nivelar la bici. Aquí el tutorial de impulso de cohete. Tenemos un propulsor. Ahí está a la izquierda. Entonces, ese puesto está un poco más. Pero ellos también tienen. Pero ya que le agarras el rollo, es muy fácil utilizarlo. Ahí obviamente se recarga. Pero en las misiones normales, no te dan, te dan por, te dan cantidad numérica. O sea, te dan un cohete, dos cohetes, tres cohetes. No es un cohete que tiene cierta vida que puedes usarlo. No, es un impulso y ya. Miren ahí dice cinco cohetes. Entonces es por gasto. Son cinco veces que lo puedes usar. Así que ahorrenlo. Aquí pues lo uso bastante, porque me agradó. Pero si se fijan, son carreras cortas, rápidas. Y pues realmente fácil. Aquí pues desbloqueamos ese mapa. El mapa bosque. Aquí ya tenemos la siguiente bici. La número dos. Que ya nos las pone automáticamente. Las vamos desbloqueando y nos las va equipando automáticamente. Aquí estas ya son carreras, pues de competencia. Aunque no es un jugador real, pues ya es el juego, ¿no? El que está jugando, no es un tutorial. Pero pues realmente, pues si se dan cuenta, es fácil. Bueno, aparte tenemos los turbos. El jefe fue el único que me dio un poco de batalla. Pero vamos a checar. Aquí pues te van dando cositas para que arregles la bici. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!